Gracias. 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 Señor presidente del Gobierno de Extremadura, querido amigo Enrique Rúspoli, bienvenido a esta Cámara Legislativa, don Enrique. Espero que se encuentre, como en casa, en esta comunidad autónoma que me consta que tantas veces usted visita y que se encuentra también muy a gusto entre todos nosotros. Miembros de la Mesa del Parlamento, coordinador general de la Presidencia del Gobierno y Relaciones Institucionales, portavoces parlamentarios, parlamentarias, director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Extremadura, descendientes de Godoy, querida doña Maximiliana, muchísimas gracias por estar hoy aquí y muchísimas gracias también por en su día haber llegado a un acuerdo con esta Cámara Legislativa que ya le garantizo, doña Maximiliana, que tendrá un buen destino y será una buena guarda de las cartas de don Manuel Godoy, esta casa que es la casa de todos los extremeños, como yo siempre suelo y acostumbro a decir en todos los actos públicos. Queridos colaboradores, cronistas, presidentes de la Asociación de Cronistas, que nos acompañan también, concejal de Cultura del Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida, trabajadores del Parlamento, amigos y amigas todos. Debo comenzar mi intervención mostrando mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que hoy podamos presentar el libro La larga agonía del extremeño Godoy. En primer lugar, quiero agradecer a la familia de Alicia Crespo que posibilitara la adquisición por parte de este Parlamento extremeño de las cartas que escribió Manuel Godoy a Pepita Tudó durante su exilio. Gracias a su generosa decisión, la Cámara Regional en este caso podrá custodiar este tesoro documental y ponerlo a disposición de todos aquellos investigadores e historiadores que decidan profundizar en el estudio de la figura de uno de los extremeños más relevantes de nuestra historia. En segundo lugar, quiero agradecer a José Luis Gil su desinteresada pero esencial contribución para que esas cartas fueran adquiridas por una institución pública extremeña y pasaran a formar parte del patrimonio histórico de nuestra región, de nuestra querida Extremadura. Gracias, José Luis, por esa intercesión que hiciste, que desde luego yo creo que la historia de Extremadura en un futuro también lo sabrá reconocer. Por último, quiero agradecer a Alberto González y a Luis Alfonso Olimpo su ayuda con esta edición, así como a todos los colaboradores que han aportado la necesaria contextualización e interpretación del contenido de las cartas. Van a ver aquellas personas que todavía no hayan tenido oportunidad que en el libro no aparecen todas las cartas ni mucho menos, aparecen solo unas poquitas cartas porque ha sido una decisión de este Parlamento que ya que vamos a tener la custodia de este archivo tan importante documental de Manuel Godoy, vengan aquí, a la casa de todos los extremeños, aquellos investigadores e historiadores que estén interesados en profundizar en ellas. Como presidente del Parlamento de Extremadura, debo expresar mi más profunda satisfacción por haber aprovechado la oportunidad, todos los extremeños, de adquirir estas cartas y ponerlas a disposición de todos. Al hacerlas públicas, la Cámara Regional cumple con el doble objetivo de fomentar la cultura extremeña y promover el conocimiento de nuestro pasado, de un antepasado nuestro, como es Manuel Godoy. Unos objetivos que han estado muy presentes en la legislatura actual y que han dado lugar a la creación de varios premios que continuarán, constituirán, perdón, un estímulo para la investigación en nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, el contenido de estas cartas servirá para ampliar o completar el conocimiento de una de las personalidades extremeñas más relevantes y que más injustamente ha sido tratado por la historia. Desde el riguroso respeto a la verdad, presentamos unos documentos que nos muestran el lado más humano de Manuel Godoy. Es precisamente ese carácter personal e íntimo de estas cartas el que principalmente las convierte en un documento histórico de gran valor, al mostrarnos sin artificios ni ataduras la personalidad y pensamientos de Manuel Godoy. Gracias a la publicación de estas cartas, quedan a la vista sus sentimientos, sus anhelos y sus emociones durante su larga etapa en el exilio y el sufrimiento también que tuvo que padecer al ver truncadas todas sus esperanzas. Denostado por sus enemigos a través de una terrible campaña de difamación, Manuel Godoy acabó viviendo en la miseria, a la vez que tuvo que soportar la humillación de ver propagarse la leyenda negra que lo mantuvo como uno de los ejemplos más viles de bajeza política y ambición sin escrúpulos de la historia de este país. El propio Napoleón, quien contribuyó también a generar esa leyenda negra, llegaría a reconocer que el príncipe de la paz había sido tratado de una manera atroz, con una barbarie sin parangón, y le describiría como un hombre inteligente, de aguda perspicacia política y humilde a pesar de sus logros y cualidades. Esa es la perspectiva de Manuel Godoy, que comienza a aflorar gracias a los últimos estudios publicados sobre su figura y en los que se rechaza esa imagen tan negativa como irreal que ha pervivido durante tanto tiempo. Con la edición de este libro, el Parlamento de Extremadura pretende sumarse a estos estudios, siempre desde el riguroso respeto a la verdad, para recuperar en la memoria de todos los extremeños y extremeñas la figura de uno de nuestros personajes más ilustres de la historia. Un Manuel Godoy que tuvo que afrontar una de las etapas más difíciles y decisivas de nuestra historia y cuya labor al frente del país tuvo, por supuesto, sus luces y su sombra, pero que se aleja enormemente de la terrible imagen que habíamos heredado hasta la fecha. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido esta mañana a este acto de presentación. A continuación, tiene la palabra don Enrique Rúspoli, que le invito a la tribuna. A continuación, tiene la palabra don Enrique Rúspoli, que le invito a la palabra don Enrique Rúspoli. presentar esta publicación realizada por el Parlamento de Extremadura. Honor que podría haber recaído con sobrados méritos en cualquiera de los demás colaboradores por su competencia y dedicación a la figura de Godoy. Pero creo que en mi caso se añade la de ser descendiente del mismo. Pienso que esto es lo que ha decantado la balanza a mi favor. En este punto debo justificar la ausencia a este acto de mi hermano mayor, titular de los ducados de la Alcudia y de Sueca que fueron otorgados a Godoy por Carlos IV. No me corresponde grosar ni comentar los trabajos realizados, todos excelentes. Me limitaré a exponer algunas reflexiones personales. Pocos personajes de la historia han sufrido el encarnizamiento de Godoy y en España creo que ninguno. Muy especialmente después de su caída tras el lamentable motín de Aranjuez, un auténtico golpe de Estado perpetrado por el heredero de la corona, secundado por parte de la nobleza. Los cuales unos días después se presentaron servilmente ante Napoleón para recibir su legitimación, como si el reciente emperador fuera el divino Augusto. Esos fueron los que tras los desastres de la guerra y todas sus secuelas posteriores culparon a Godoy de todo ello, convirtiéndolo en el chivo expiatorio de todos los males sufridos, cuando fue el único que advirtió el peligro de Napoleón y quiso alejar a la familia real hacia el sur. Encarnizamiento de Fernando VII confiscando todos sus bienes y títulos. Encarnizamiento haciéndole la vida imposible en el exilio de Roma, persiguiéndolo con saña y desterrándolo a Pésaro para alejarlo de los reyes padres, rodeándolo de espías y llegando a prohibir al emperador de Austria que le concediera la ciudadanía austríaca, intento desesperado de Godoy para huir de la persecución real. Y la indiferencia posterior a la muerte de Fernando VII, las cartas sin respuesta a los sucesivos jefes de gobierno pidiendo la aceleración de la causa iniciada en su contra por Fernando VII, la lentitud en ejecutar las sentencias favorables a partir de 1844, por la que se le devolvían bienes y títulos, y la autorización final para regresar a España en 1850, ya sin fuerzas para cometer el viaje, la miseria de sus años parisinos. De todo esto habla Godoy en sus cartas personales a Pepita Tudó. Cartas íntimas y sinceras, auténticas, no escritas para la galería, algunas estremecedoras, otras esperanzadas, todas dignas de un hombre de honor. Nos muestran los sentimientos de Godoy, sin ataduras o pudores, su amor por Pepa desde el principio hasta el final. Él la llamaba Pepa en las cartas. Las ilusiones y esperanzas en la etapa de Roma, las desavenencias con su hija Carlota cuando se casó con su marido, el príncipe Camilo Rúspoli. Los intentos para asegurar el futuro económico de su hijo Manuel, la angustia y las lamentaciones de los años finales, sin ahorrarse reproches por el alejamiento de su Pepa. En estas cartas del Parlamento de Extremadura aparecen los sentimientos y las ideas de un hombre maltratado por los suyos, que se aferra a la última esperanza encarnada en los esfuerzos de Pepita Tudó, reales o imaginarios, para recuperar honor y bienes, un hombre entero a pesar de su miseria. Pero además de esta libre expresión de sus sentimientos y emociones, sorprende su análisis minucioso de los asuntos, su interés por el detalle, su condición de hombre acostumbrado a mandar dando instrucciones a su Pepa, mostrando la misma disposición intelectual que en sus memorias. Ahí tenemos la auténtica personalidad del príncipe de la paz. Por eso estas cartas tienen un gran valor de testimonio humano. Este epistolario se inicia en el mismo momento en que se acaban sus memorias. En él hay varias lagunas, puesto que según el propio Godoy, le escribía en París durante los 15 años de ausencia tres cartas diarias, lo que haría un total de 1.800, frente a poco más de 50, naturalmente. Se han perdido, supongo que tampoco serían tres regularmente, pero se han perdido muchísimas. Tampoco son todas inéditas. Algunas fueron ya comentadas y publicadas parcialmente por Osorio y Gallardo en 1923 y por Luciano de Taxunera en 1946. Y el Archivo Nacional posee también parte del epistolario de esta época. Por otra parte, en el libro que comentábamos, ya lo ha explicado el señor presidente del Parlamento, solo se han transcrito seis de las 71 adquiridas por el Parlamento de Extremadura. Yo ignoraba las razones de este hecho, ahora ya las sé, pero quiero decir que en la creencia de que la publicación sería completa, en mi artículo he referido a todas las citas de las cartas a esta publicación, con lo cual ahí hay un desajuste bastante grande. Ustedes verán que yo pongo la fecha y la remito al libro, pero no están en el libro. Pero bueno, están en la biblioteca. Los que estén interesados tendrán que acudir a la biblioteca del Parlamento. El encarnizamiento indicado no se detuvo con la muerte de Godoy en una pobre guardilla de la Rue de la Michaudière, en París, sino que continuó con sus herederos y culminó veinte años más tarde con un decreto de 1973 del presidente de la Primera República, Emilio Castelar, borrando de un plumazo todas las sentencias y laudos favorables y declarando bienes nacionales todos los pertenecientes al secuestro de Godoy para sufragar los gastos de la guerra. Nada se transmitió a sus descendientes, salvo parte de sus títulos y su honor. Y así, hasta que la labor investigadora en contra de la corriente de próceres como Pérez de Guzmán, el ya citado Osorio Gallardo, empezaron a poner las cosas en su sitio. A partir de ahí, Izquierdo Hernández, Seco Serrano y en las últimas décadas una playa de destudiosos han logrado depurar la imagen de Godoy, separando sus auténticas realizaciones del lodo que lo cubrió. Ya he contado en algunas ocasiones en privado cómo en mi vida he sufrido una evolución paralela, desde una actitud vergonzante en la niñez y adolescencia por sentirme descendiente de semejante muestra de perversión e incompetencia, hasta que poco a poco, tras lecturas desapasionadas de varios de los citados más arriba, logré encajar en mi vida la suya. Sentí entonces el deber de satisfacer una deuda en mi doble condición de descendiente y de consanguíneo de un hijo preclaro de Extremadura. Una evolución personal que transitó desde el rechazo y la ocultación a la reivindicación y defensa. No creo que sea demasiado osado aventurar una evolución análoga en varios de los aquí presentes. Voy a hacer una reflexión que no viene muy a cuento con todo esto, pero que se refiere a la fecha en la que se ha elegido este acto, el 14 de abril. Fecha conocida por todo el mundo, ¿no? Imagino que esta fecha del 14 de abril ha sido elegida por cuestiones de compatibilidad de agendas. Pero es interesante como contrapunto del pensamiento político del príncipe de la paz. Por lo tanto, cojo un poco el asunto al vuelo. Como hijo de su tiempo, y muy especialmente como español, Godoy jamás puso en cuestión la validez de la monarquía como la forma superior de gobierno. En España, digo como español, porque en España el sentimiento popular era profundamente monárquico, con raíces pluriseculares incuestionables. El mayor de Europa, según decían observadores extranjeros, como por ejemplo el abate de Irak, que decía, no hay pueblo en la tierra, se puede decir sin miedo a equivocarse, donde el rey sea tan tiernamente amado. Su absoluta lealtad a los reyes, hasta sacrificar su defensa en vida de Fernando VII por obediencia a Carlos IV, tiene su trasfondo en la profunda adhesión a la monarquía de origen divino. En sus memorias, escritas cuarenta años después de la caída de Rolespierre, exclamaba desengañado. El fanatismo democrático caminaba con derechura a realizar y a empeñar la cruzada republicana. Los frenéticos dominadores de Francia, unos por entusiasmo, otros por ambición, otros por codicia y otros por maldad innata, concibieron la idea de cambiar la faz del mundo con el Alcorán de la República. Tal fue el delirio y tal fue el cálculo que llevó al rey de los franceses al suplicio. Y más adelante, en sus memorias, exponía su ideario político consistente en un proceso de reformas no revolucionario, dice textualmente, sin sangre ni retrocesos, lejos del fanatismo democrático, pero anteperado por poca democracia. Otra dosis igual de aristocracia y una dosis monárquica bien fuerte que pudieran conducir a una monarquía templada. Y terminaba. Cualquier otra más popular o más aristocrática podría dañar la libertad, pervertirla o arruinarla. Ya el viejo Aristóteles, hace más de 2.300 años, alertaba de la degeneración de la democracia al mostrar las antítesis entre las formas políticas buenas y sus contrarias en los binomios monarquía-tiranía, aristocracia-oligarquía y democracia-demagogia. La propuesta del príncipe de la paz de la armonización de las tres buenas encajaría perfectamente en el pensamiento aristotélico. Pero naturalmente han cambiado mucho las cosas. Más de 150 años después, él decía esto cuando ya se había recuperado la monarquía en Francia, en España y en toda Europa y poco después vendrían otras revoluciones. Termino deseando que estas cartas propicien nuevos acercamientos a la personalidad de Godoy y felicitando al Parlamento de Extremadura por su adquisición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Enrique, por esta magnífica disertación que nos acaba de hacer en este bello acto que hemos planificado con mucho cariño también desde el Parlamento extremeño. Y le reitero, don Enrique, las gracias también por el esfuerzo que sé que ha hecho para estar hoy aquí presente con todos nosotros. A continuación, tiene la palabra doña Massimiliana Guijarro, descendiente también de Manuel Godoy y persona que ha guardado cariñosamente y muy cuidadosamente todas estas cartas que hoy ya son propiedad del Parlamento extremeño. Doña Massimiliana tiene la palabra. Tengo que incrovisarlo yo, ¿no? Yo tengo que decir lo que sienta y lo que piense y todo eso sin pensar en nada. Pero sí que os digo una cosa. Algo que me conmovió, igual no se oye, algo que me conmovió profundamente es saber que Godoy, estando muy, muy malito, le pidió unos céntimos a un nieto para poder escribir una carta que nunca llegó a que nunca llegó a hacerlo. Entonces, ese es uno de los recuerdos que a mí más me conmovieron por el hecho de que mal se sentiría, que no tendría nadie para que le diera esos céntimos que él necesitaba. Entonces, de Godoy hay mucho que hablar, pero malo cuando lo hicieron. Bueno, también hay que admitir que él no tuvo comportamientos muy correctos, pero no eran motivo para que él terminara de la manera que terminó. Y ese es el dolor profundo que hemos compartido con mi marido, que hace siete años falleció, y que esas cartas eran como un tesoro, una herencia, que nosotros teníamos allí muy bien guardadas. Y, bueno, pues esa es nuestra pequeña historia, que las hemos entregado a un sitio donde van a ser muy bien cuidadas, muy bien tratadas y muy agradecido, toda Extremadura, por decirlo así, de que Godoy esté junto a ellos. Estará muy contento Godoy. Un abrazo para todos y poco más puedo contarles. Que estoy encantada de poder estar aquí, de hablar de Godoy y de que a Godoy se le quiera por lo bueno y por lo malo, porque todos tenemos, bueno y malo. Y yo espero eso, de todos los extremeños, de las extremeñas, y que estoy encantada en esta ciudad, porque por sí sola te paseas por una calle y ves tranquilidad, sosiego, yo acostumbrada al ritmo de Madrid y demás. Esto me parece como una bendición, disfrutarla de ello, los que viváis aquí. Un abrazo muy, muy grande a todos los que estáis aquí y a los que no estáis como extremeños. Os quiero mucho y me siento como en mi propia casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Massimiliana. Y sobre todo le doy profundamente las gracias como presidente de esta Cámara Legislativa por haber permitido que hoy ya ese legado de Manuel Godoy, esas cartas de Manuel Godoy, formen parte del patrimonio de esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Para cerrar el acto, como última intervención, y para declarar también inaugurada la exposición de las cartas, que vamos a tener oportunidad de observarla a todos los presentes, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma, don José Antonio Monago Terraza. Presidente del Parlamento de Extremadura, miembros de la mesa del Parlamento Regional, miembros del Gobierno, representantes de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara, don Enrique Rúspoli, doña Massimiliana, coronistas oficiales, que nos honran también con su presencia, presidente de la Asociación de Coronistas, miembros de la Corporación Municipal, director de la Biblioteca Regional. Extremadura tiene mucha historia y mucho peso dentro de la historia de España. Siempre fuimos una región crucial para nuestro país y hoy, humildemente, volvemos con esta publicación a serlo. Un ejemplo es este libro, este texto que se ha presentado, estas cartas que van a poder disfrutar los extremeños que se acerquen al Parlamento de Extremadura. Porque hoy aquí es el momento de recordar, como ya se ha dicho, una de las figuras imprescindibles en cualquier libro de historia de España a un personaje que marcó no solo el destino de nuestro país, sino el destino de buena parte del mundo. Y, aunque su nombre suena desconocido, lo que no todo el mundo sabe es que Manuel Godoy era extremeño. Con este libro que hoy presentamos recuperamos un capítulo de nuestra historia que nos permite conocer de una forma más personal a este importante político que marcó su tiempo y podemos entender también su importante contribución a la España que hoy conocemos. Es, por lo tanto, un honor participar en un acto que revive la figura de un paisano. Soy consciente del cariño y la dedicación que se ha puesto en la realización de este libro. Yo quisiera felicitar a todos los que lo han hecho posible. Y también hay que poner en valor este testimonio cultural e histórico que se recoge en las páginas que ponen en valor una vez más la relevancia de nuestro pueblo. Extremeños bien conocidos por algunos de los que hoy están aquí, auténticos expertos en la materia, como Vasco Núñez de Balboa o Hernán Cortés, cambiaron la historia y casi tres siglos después Manuel Godoy sigue estando presente. Este paciense no tenía ni treinta años cuando había alcanzado la cima de su carrera política con títulos tan importantes como los de primer secretario de Estado, lo que hoy conocemos como primer ministro, duque de Alcudia y de Sueca, grande de España y príncipe de la paz. A Godoy le tocó estar al frente del país en un momento muy complicado. Toda Europa vivía la crisis consecuencia de la Revolución Francesa y durante sus años al frente del país, hasta su exilio, Godoy supo mantener la posición de España frente a Francia. Un extremeño dijo alto y claro que ni los extremeños ni los españoles éramos más que nadie, pero tampoco éramos menos que nadie. Ese fue, sin duda, uno de sus grandes legados en el ámbito de la política. Y aunque la figura de Godoy ha sido desprestigiada en muchas ocasiones, además de su fortaleza como líder, Godoy tuvo una importante labor científica y cultural. Apostó por la formación, impulsando escuelas superiores y también apostó por la cultura. A él le debemos las excavaciones, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas, entre otras, de Mérida. Fue además un gran mecenas del arte, protegiendo a grandes figuras como Goya, Meléndez Valdés o Moratín, entre otros. Hoy los extremeños reivindicamos y luchamos por esos dos ámbitos imprescindibles para la fortaleza y determinación de un pueblo. La extensión de la formación para ser más competitivos y la defensa y promoción de la cultura como identidad y como motor de la economía. Estoy convencido de que este libro, así como las más de 70 cartas enviadas a Pepa Tudó, que componen esta colección, servirán para arrojar un poco de luz sobre la realidad del Godoy hombre y de su obra, y sobre el peso que nuestra región ha tenido a lo largo de los siglos. Quisiera felicitar nuevamente a todos los que se han implicado con este proyecto, por hacer llegar un legado tan grande a todos los extremeños a través de este texto y el depósito que se constituye en este Parlamento. Y me gustaría agradecer a los descendientes de Manuel Godoy, en especial también a Alicia Crespo y su madre, por compartir estas cartas con los ciudadanos y permitir que regresen a Extremadura. No me puedo olvidar tampoco de José Luis Gil Soto, quien ha impulsado la recuperación de estas misivas, ni de la Asamblea de Extremadura para editar la obra. Estoy convencido de que este libro será todo un éxito por el contenido tan interesante que ofrece a los ciudadanos, porque con él, sin duda, la historia de uno de los extremeños que más ha influido en el presente de nuestro país se recupera y de nuevo cobra vida. El dolor que decía Enrique Rúspoli de Godoy no podemos repararlo en sus últimos días, pero sí admirar a este personaje histórico que, de todo honor, fue, como se ha dicho, despojado encarnizadamente. Sirva hasta ahora para mantener vivos recuerdos de un extremeño importante y de un extremeño también universal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Les invito a todos ustedes a que juntos recorramos la exposición que hay al fondo de la Sala de la Autonomía de esta Cámara Legislativa y el acto ha concluido. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Aplausos.